Arroyito Ciudad, reporte de noticias online Con agua y hipoclorito Bien, ¿cómo se ha provisto en este caso el tanque? ¿Cuántos litros? Bueno, el tanque, teníamos un tanque para riego de plantas Y un muchacho amigo que se dedica a la parte de fumigaciones Bueno, nos aplicó una bomba y una serie de picos Todo para producir esta niebla Del cual sirve para desinfectar un poco las calles A modo de prueba hicimos acá el estacionamiento Donde más concurrencia y gente hay En el transcurso del día vamos a desinfectar esto Y ahora nos dirigimos hacia la calle 25 de mayo Porque hemos dividido como en zonas Así que esa zona va a ser la número uno entre Bernardi y Lía Entre la ruta y Avenida Perón Vamos a hacer al revés Todo lo contrario que hacemos con la fumigada Que del mosquito que lo hacemos de este a oeste En esta las vamos a hacer a todas las cuadras Las de este a oeste y las de norte a sur Así que, bueno, nos va a llevar un poquito más de tiempo No lo vamos a hacer durante todo el día Porque cuando hay sol no tiene sentido la desinfectación esta Así que vamos a trabajar como hasta las 10 de la mañana Y vamos a arrancar después 5 y media por ahí de la tarde Y continuar y mañana también vamos a continuar el lunes Hasta terminar con la ciudad Digo que estás satisfecho porque hoy iba a ser como una especie de una prueba Que se iba a hacer para ir viendo cómo está Pero bueno, ya veo que ya tiene un cronograma para el día de hoy Ya, 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 ya vamos a arrancar con todo ¿Qué composición tiene en cuanto al tema de agua y qué otro líquido lleva? Lleva hipoclorito El 5,5% O sea que en 1500 litros de agua lleva 5 litros de cloro Jesús, como siempre, gracias No, gracias a ustedes por estar acá Tempranito Gracias